Si te gustaría aprender a hacer este súper locrio, súper sabroso, bueno pues quédate hasta el final del video y de verdad que te va a encantar. Dale like, compártelo para que llegue a más personas. Y siempre recuerda la cocinita dominicana cocinando para el mundo. Ok mi gente, aquí tenemos un pollo de 3 libras para nuestro locrio de hoy. Para esto vamos a proceder a quitarle toda la piel, a picarlo y a dejarlo en limón, en jugo de limón por 5 minutos. Ok mis amores, como todos sabemos el pollo es un ave que está denominado como carne otanca. Por eso le quito toda la piel porque ahí se aloja lo que es la grasa y el colesterol. Aquí tenemos la pechuga, el muslo ancho, muslo largo, las alas, cocote y demás piezas. Para sazonarlo primero vamos a sumergirlo o a aplicarle una taza de jugo de limón y dejarlo 5 minutos en el jugo de limón. Luego, licuamos nuestros 6 dientes de ajo con una cucharadita de sal y una cucharadita de orégano y una cucharadita de olor. Ok mis amores, aquí tenemos ya el pollo que tiene ya 5 minutos en jugo de limón. Entonces ahora vamos a proceder a sazonarlo. Ya tenemos acá nuestro sazón del ajo, el orégano, la sal y la pimienta licuada. Gracias. 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 El sazón nunca queda, siempre lo recogemos y se lo ponemos por arriba. Pues listo, entonces ahora lo tapamos por 10 minutos hasta que repose y coja bien el sazón para luego izarlo. Ok mi gente, para este sabroso lo que utilizaremos es una sopita de color, una sopita normal, la mitad de un ají morrón, una cucharada de azúcar blanca para darle color a nuestro pollo. Bueno, utilizaremos puerro fresquecito, miren tiene hasta su flor, una cebolla cortada en cuadrito, la mitad de un ají cubanela, un tomate fresquecito cortado en cuadro, la mitad de un ají morrón rojo para decorar colores, y también una masa de cilantro rico o verdurita y también cilantro ancho, y una cucharada de pasta de tomate. Bueno pues, sin más, comenzamos a sofreír nuestro pollo. Ya está dorando nuestro azúcar, miren que vuelta se ve, está dorando. Ok mi gente, es muy importante, cuando vemos la azúcar así, no desesperarlo, porque no podemos dejar que se queme, pero tampoco hay que dejarla, que se dore bien, para poder aplicar nuestro pollo, para que el pollo no quede blanco, para que quede con mucho color. Vamos a prender la luz para que se vea mejor. Miren, todavía, aunque lo vean así, no se desesperen, pero con cuidado, con cuidado, para que no se le queme su caramelo. Ok mis amores, ya nuestro azúcar estaba pronto, ahora vamos a aplicar nuestro pollo. Miren, vamos a ver. Y ya está listo. y luego con un poquito de agua por la orilla por la orilla un poquito de agua por la orilla entonces volvemos a mover el caramelo se activa y continúa con el color y el pollo continúa tomando ahora vamos a aplicar la salsa en un ladito rapidito vamos a aplicar la cebolla y el tomate y movemos bien ok mis amores una vez llegado a este punto lo que tenemos que hacer es sacar nuestro pollo del cartero para entonces comenzar a hacer nuestro bloque vamos a sacarlo junto miren que color más lindo tiene nuestro pollo yo saco todo el que se pueda desbaratar está bien cocido entonces vamos a sacar esta pechuga dejé aquí en el cartero lo que son los monos cortos la costilla el cocote y también de las alas bien ahora como vamos a hacer dos libras de arroz entonces vamos a aplicarle nuestra verdura y también le aplicamos dos vasos de agua aplicamos nuestro vaso de agua recogiendo todo bien que lindo se ve también aplicamos el otro vaso porque son dos vasos de agua el otro vaso de agua lo aplicamos también nuestra sopita natural y nuestras sopitas de color movemos bien comentario para mí yo del pasado este elogio quedó buenísimo ok mi gente quise dejarle estos trozos de pollo dentro del agua para que ustedes vean el porqué tenemos que sacar nuestro pollo antes de aplicarle el agua como pueden ver vamos a sacar este burrito corto miren que color va tomando se le va el color si lo dejamos en el agua bien esto fue un punto muy importante ahora vamos a probar para ver si le hace falta sal entonces le aplicamos la sal que le haga falta una cucharada media cucharadita depende de su gusto ok mi gente para mi gusto le hace falta una cucharadita de sal vamos a aplicársela bueno mi gente vamos a aplicar la sal vamos a ver ya con media cucharada de sal ya con media cucharada de sal es más que suficiente está bien increíble bien sabroso vamos a ver movemos bien para que la sal se desbarate y probamos nuevamente excelente bueno pues entonces ahora vamos a aplicar las dos libras de arroz ahora aplicamos nuestro arroz tenemos dos libras de arroz rectificando para dos vasos de agua y mezclamos todo entonces ahora dejamos secar para recogerlo y luego entonces aplicar el pollo ponerlo arriba que lo dejo de arroz ya recogido ahora mi gente linda lo que hacemos es que procedemos a tapar nuestro arroz ok mi gente linda mi gente hermosa miren qué lindo está nuestro loco miren qué color más pecho tiene nuestra carne bueno pues ahora saben lo que vamos a hacer vamos a aplicarle un poco de puerro para decorar nuestro loco esto es opcional esto simplemente para decorar nuestro loco también le vamos a aplicar un trozo de ají amarillo pimentón como ron perdón y también ají amarillo rojo todo esto es para decorar nuestro loco ahora lo vamos a mover bien y lo dejamos por dos minutitos tapado vamos a dejarlo tapadito por acá por dos minutitos porque ya nuestro arroz casi mente está listo para comer luego entonces lo decoramos en nuestra salteña ok mi gente linda ya vamos a servir nuestro loco wow que sabroso que lindo está nuestro loco la vamos a sacar con mucho cuidadito para no partir la carne para que salga bien bonita para todos ustedes ok mi gente linda mi gente hermosa vamos a colocar ahora la carne mi gente tuve que sacarla porque la verdad que me estaba quemando porque esto está muy rico muy inundado muy sabroso y muy calientito vamos a colocar la carne es así porque vamos a decorar con ají como le dije ahorita vamos a decorar con ají así que entonces vamos a colocar la carne de esta forma vamos a colocarla así bien bonita y delicadante verdad wow mi gente pero qué cosa que está súper sabrosa la verdad que está súper tan guasa es súper 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 delicioso ahora vamos a decorar vamos a ver vamos a preparar una pequeña decoración vamos a ver si le queda bonita ustedes comenten sobre esta decoración vamos a ver no sé ustedes pero yo lo veo muy bonito vamos a ver wow pero qué lindo está quedando esta decoración miren qué bonito mi gente esto es para ustedes porque la verdad también saben que les dejé dejé aquí la ramita del puerro que tenían sus florecitas para poderla poner por acá miren qué cosa más hermosa no se quiere quedar porque la verdad que está fresquecito vamos a ver ahora wow qué obediente vamos a ver miren qué lindo miren qué hermoso está bueno mi gente pues este es nuestro elogio miren qué sabroso ha quedado la verdad que está súper súper delicioso pero antes quiero darle un saludo a el chamo que nos ve desde Venezuela también a elba velaides que nos ve desde Colombia a josefa trujillo que nos ve desde Ecuador y a álvaro este giovanni que nos ve desde Guatemala así que un abrazo bien caluroso para todos ustedes y para el mundo con mucho amor de tu cosita dominicana bueno pues sin más este es nuestro elogio miren cómo ha quedado está bajando nuestra flor miren cómo ha quedado muy bonito espero que les guste les prometo que si lo preparan tal cual como está aquí y como yo lo he ido haciendo paso por paso bueno pues le va a quedar súper sabroso bueno pues sin más buen provechito no 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 no